¡Wow, wow, wow! ¡Amor, wow, wow! ¡Amor, wow, wow! ¡Amor, wow, wow! ¿Zoyla? ¡Mario! ¡Dios! ¡No puedo creer que haya vuelto! ¡Ay, virgencita! Tanto rezo sí que valió la pena. Uy, parece que se puso contenta cuando me vio. Es ahora o nunca entonces. ¡Wow! ¿Qué tal cambio? Gracias. ¿Y cómo estás? ¿Qué ha sido de tu vida? Bien. Estuve... por ahí. Bueno, sí, la verdad es que fue muy raro, ¿no? De repente desapareciste así como de la nada y ni siquiera dejaste una nota. Es que yo tenía... cosas y... Ay, ya me interesa. Lo importante es que estás aquí. Sí. Quería retomar algunas cosas pendientes, pero... veo que es demasiado tarde. ¿Por qué? Me enteré que estás saliendo con otra persona. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. ¿Qué estás hablando? ¿Por qué te ríes? Porque no es cierto. ¿Quién te ha dicho eso? Yo no estoy saliendo con nadie y... y estoy sola. Bueno, eso me dijeron, ¿eh? Seguro que han sido las chismosas del barrio. Y por supuesto, tu amiga, la tartamudita. ¿De quién hablas? Ah, no, de nada. No, yo me entiendo. Entonces, ¿estás sola? Entonces, yo... seré... seré... tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón, maravilloso. Ay, qué quise, gracioso. Soyla, estás guapísima. Gracias. Estás más guapa que nunca, Soyla. Lo que me has dicho... me devuelve el alma al cuerpo. Ah. Te he extrañado demasiado. Soyla. Mario. Soyla. Mario. 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 Soyla. Soyla. Ay, Mario. ¡Cicos, chicos, chicos, chicos! ¡Cicos! Vamos a pintarle la oficina a la profesora. ¡Uy! Para vengarnos de estos once años que sin martirio ya lo aguanta. ¿De quién te vas a vengar por todos estos once años ya ni lo aguanto? ¿Qué haces con ese spray en la mano? ¿A dónde piensas ir? Eh, no, no. Yo le quité esto a un amigo que quería pintar la oficina de la profesora. Y le dije... Ya, 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 ya. ¡Atre para acá! Felizmente no he entregado sus libretas porque todavía tengo tiempo de cambiar algunas notas. Pero no lo haré porque ya es tarde y no tengo ganas de seguir viéndoles las caras. Empezaré. Sheila Wando. Felicitaciones, Sheila. Aprobástela. ¡Ay, por fin! Yo no voy a regresar a este antro. Digo... No. No voy a regresar a este colegio. Guamanga, Yurian. Yurian, ¿de hecho pasaste? Yo pasé tú también. De hecho, ¿de hecho pasaste? Lo siento, Yurian. Desaprobaste. Te vuelvo a ver el próximo año. Pucha. Bueno. Bueno, ya ni modo, pues. Igual no voy a regresar al colegio. Seguramente mis tías me van a mandar a trabajar. Ya fue. Lilian, ¿cuándo? ¿Dónde está tu mamá? Ah, yo voy a buscarla. Sheila. Sheila, vine allá. Pasé allá. Bueno, ese es el último día. Es un regalo para ti. Lo debe ser muy útil. Quiero que Martin Berkinson Mayer sufra un accidente fatal. ¿Por qué, Pocho? ¿Por qué? ¿Qué pasa con Pocho? No, nada, nada. No pasa nada. ¿Segura? Porque yo sí tengo algunas cosas que hablar de él. Mira, Lilian, yo solo te quiero decir que... te mantengas bien lejos de él. Pocho ahora está conmigo. Así que ni lo llames, ni lo busques y ni pienses en él si no quieres que algo malo te pase. Estefany, ¿qué te pasa? Tú no eres así. Has cambiado muchísimo. ¡Claro que sí! Yo siempre fui así. Solo que tú no te querías dar cuenta. Porque si no... se reventaba la burbuja en la que vives. Ah, de repente pensabas como todos los demás. que yo era una pobre mongolita. Pero mírame. Mírame. ¿Acaso ves alguna pobre mongolita frente a ti? Pues esta mongolita se está quedando con el hombre que a ella le da la gana. ¿Ok? Pocho no es una cosa, Estefany. Ah, no. No es un trofeo que te ganas. Es una persona y tiene sentimientos. Ah, sí, sentimientos. Sentimientos que tú maltrataste. Que tú heriste. Lo trataste como una basura. Yo lo sé todo, Lilian. ¿Qué pasa? ¿Por qué se quedan calladas? No, nada. Lilian y yo solamente estábamos arreglando algunos asuntillos. ¿No es cierto, amiga? Bueno. Ya nos vemos en la fiesta de prom. Oye, Lilian. ¿Por qué no le cuentas a Sheila quién va a ser mi pareja de prom? ¿Sani? Oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué se porta como mongolita? ¿Ah? ¿Por qué no le cuentas? ¿Por qué no le cuentas? Gracias.